Kenta 47, desde el interior, sin cargos. 1-866-476-1116, desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. Sol 106.5 4'29 minutos, el sol de la tarde. Hay una protesta planteada para el próximo viernes que ha llamado mucho la atención. Porque es un desnúdate, es un llamado a desnudarse para protestar contra el cobro de impuestos a las ventas, a la adquisición de productos por internet. Es la juventud del PDI, el partido demócrata institucional. Entonces, esto ha provocado muchas discusiones, incluso hasta bromas, algunas pesadas. Gente hablando hasta de ir a aproximarse a lo que en lenguaje dominicano le llamaba brechar. Y bueno, los muchachos han tenido que dar explicaciones de que no es literalmente quitarse la totalidad de la ropa. Con el torso desnudo solamente. Y aquí hubo quejas y chuipin, lo que quiere decir que ya hay menos concurrentes. O sea, no es en cueros, no es en cueros. Acabo de conversar con... Se enseña el burgo, anda al diablo, es un idioma. Vamos a... Acabo de conversar con Jorge Caboli, el ex síndico de Cabrera. Dice que hubo una reunión hoy en la mañana con representantes de la EDENORTE, ¿no? Para discutir el tema de los apagones. Se va a encuera todo. Graves apagones que se están produciendo en las zonas. No, no tiene que haber, no en Cabrera se va. Tanto en Cabrera como en Río San Juan. Y que durante esa reunión se acordó que EDENORTE va a ofrecer un servicio de 18 horas. Ellos dicen que, mientras tanto, detienen las protestas y los reclamos y que van a esperar que se materialice ese compromiso de EDENORTE. Y EDENORTE... Vamos a la llamada. Vamos a encuerarse. Buenas tardes, buenas tardes. Cuéntanos usted. Buenas tardes, Cristian. Este equipo es maravilloso. Bien, cuéntennos. Adelante. Cristian, con el permiso de su colega, quiero... Quiero... Interactar un poquito con Pablo. Bueno, respecto a un tema... Sí, dé su opinión, Tobolín. Ajá. Estamos escuchando. Pablo, yo otro día te he oído analizando el tema que el PRD tiene muchos poderes, ¿verdad? No, no, tu opinión, te escucho. Dame tu opinión. Sí, pero el PRD, Pablo, tenía todos sus poderes en el 2004. Lo dije también. Y, Pablo, permiso. Y maltrató a todos los sectores, lo maltrató. Sin embargo, el PRD lo ha tenido y ha sido respetuoso de todos los estados y ha respetado a esta sociedad. Y no es malo, Pablo, que el PRD tenga ese poder, porque el PRD no maltrata ni a la prensa, ni a los medios de comunicación. Su opinión, compañero. Buenas tardes, oíste, Pablo. Buenas tardes. Es importante, perdón, aguántame. Buenas tardes. Un momento, hermano. Es importante, señor. Agradecemos sus opiniones. Ahora usted llama y puede comentar un comentario nuestro. Ahora no comente lo que nosotros no hemos dicho. Por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Lo escribí del embajador de Israel. Ya se fue. No, él está oyendo el programa. Bueno, sí, pero haga su... Estuvo, estuvo. Bien, bien, que si ellos practican el judaísmo para una vida eterna, que si él cree que va a vivir eternamente matando niños inocentes. Mi estimado, él no está aquí, lamentablemente no podemos formularle esa pregunta filosófica. Sí, le habla el Higio Cleto de la Comunidad de San Felipe. Diga. Adelante valor. Sí, a raíz de una conversación que tenían en el programa, eso hace ya aproximadamente dos semanas, estaba un representante de la Junta Central Electoral y nosotros tuvimos una intervención solicitando a la Junta Central Electoral que San Felipe de Villameya tenía que tener un centro de sedulación. Gracias a este programa, el centro de sedulación ya está aquí en San Felipe. Lo que es el Higio de San Felipe de Villameya para que toda la persona de San Felipe sepa que se está dando servicio desde las ocho de la mañana a las seis de la tarde. Esto solo lo hace el sol de la tarde. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias por ser muy bien. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias a ustedes por asumir su responsabilidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Dos cosas. La Toli, primeramente, tiene nombre como DVD, La Toli. Otra cosa. No, pero qué barbaridad. A cómo es que ella cobra las llamadas. O sea, cómo es el trabajo de ella. Uy, te va a tener que preguntarle a ella porque nosotros no tenemos esa información. En su momento se reveló que el PRD y el PLD pagaban de 7 a 10 mil pesos a los intertivos. Buenas tardes. En su momento. Adelante. Adelante. Profesor Matos, yo quiero hacerle un llamado al Partido de la Liberación Dominicana. Que cómo es posible que el Comité Político, por ejemplo, que se reúne los lunes para tomar decisiones sobre quién debe ser el presidente del Senado y quién debe ser el presidente de la Cámara de Diputados. También no se reúne con el presidente de la República y los funcionarios para que hagan un servicio de gobierno colegiado. ¿Usted sabe por qué? Porque yo siento que el presidente de la República y sus funcionarios no cogen la línea del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas tardes. ¿Qué dice el presidente de la República?